muy buenas gente de youtube y bienvenidos a esta nueva miniserie de un juego que me acaban de mandar que se llama eva ok vamos a probar este juego y espero no se me bugue el vídeo como siempre me pasa ya como sea inicial nota cuando accedas al menú sólo oprimen las palabras destacadas como ítem guardar y salir ok de lo contrario el juego se cerrará godich post data no es joda vites ok cargando cuando llegamos a lo déjame leer esta es la historia de eva tu historia dime qué harás encuentra tu destino odio los diálogos que se mueven no alcance a leer pero al menos al menos de dirección presiona x para correr presiona enter para acceder al menú la tecla enter es 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 cuál es la tecla enter que tiene una fecha que apunta hacia la derecha con forma de l porque es tan rápido el diálogo ya como sea jeje ya lo sabía qué se supone que debo hacer bueno no me quedan más que explorar ok primero exploremos el lugar tenemos una especie de símbolo extraño algo que creo que está escondido tras el árbol muchos árboles muchos arbustos y un puente primero lo primero quiero ver este tipo de aquí hay alguien aquí hola hola eh eh me equivoqué botón como saco eso ahí sí bienvenido para poder pasar necesitas una llave eh y dónde podrá encontrar una llave busca en la hierba alta hay un clefki hay un clefki ok no error este no es el spray de edad aquí no es eh por un momento pensé que había cambiado mi rostro yo también bien dónde estará la llave no encuentro esa llave mmm mmm si en vez de pasar por el puente yo me doy camino por el otro lado aquí no está eh qué es esto es una especie de carta debo leerlo desde el menú ok la clave reposa bajo la sombra de un cuerpo de la naturaleza creador ok estás seguro de que eso no tiene que botón equivocado porque siempre me equivoco de botón dónde está la llave eh entonces eso era lo que tenía que haber aquí porque no puedo tocarte no eres tú ok si no es él vamos a investigar no hay nada más en los arbustos no hay nada más en los arbustos no hay nada más en los arbustos no encuentro esa llave aquí no está ups no es por aquí definitivamente no es por aquí gracias Eva ok cuántos arbustos puede haber aquí cuántos arbustos puede haber aquí qué es eso ok ya revisé todos los arbustos Estoy segura de eso ¿Ya no puedo tocar esta cosa de aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscan qué? Ah, la hierba alta, ¿verdad? ¿Pero ya busqué la hierba alta? Ah, y era este otro árbol ¿En serio? Ya, ¿has encontrado una llave? Sí, una llave Ya sé dónde usarla ¿Por qué veo cosas en los árboles y no tenía que tocarlas? Ya, vamos a ver Bienvenido, ¿has encontrado la llave? Enhorabuena ¿A qué parte deseas viajar? Te advierto que no hay retorno a este punto Mmm, ¿a dónde debería ir? Opción 1, opción 2 o se me olvidaron Mmm, opción 1 Está bien, que te diviertas Veamos qué sigue ahora Hola, soy el cristal del tiempo Cuando me hables podrás guardar tu estado Si no te diste cuenta, no puedes usar guardar O sea, no puedes usar... Por favor, Ani, lee bien Eh, ya No puedes guardar tu estado mientras exploras Así que háblame apenas me veas Suena interesante Te hablo ¿Deseas guardar tu estado? ¿Quiero guardar? Sí Sí, quiero guardar mi estado Archivo 1 No hay nada en este árbol Ok ¿Por qué siempre presiono el botón equivocado? Ahora sí Eh, por aquí no hay nada Por aquí No tengo ganas de ir por aquí Vamos a ver primero por aquí Aquí no puedo pasar Eh, ¿qué sucede? Eh, ¿por qué he sido teletransportada? Yo no quería venir para acá Saludos, es bueno saber que no estaré sola ¿Qué haces aquí? La verdad no lo sé Pues estamos en la misma situación Dime ¿Eh? ¿Me llevarías contigo? Deja pensarlo Eh, no sé Me la llevo Total, es gratis No veo ningún problema En llevarte conmigo Estamos en la misma situación Así que ¿Por qué no mejor ir juntos? Está bien, vamos Desconocidas unido tu grupo ¿Qué deberías hacer? Ya, vamos a ir ahora sí Por la cosa esta de aquí Ups, no es por aquí ¿En serio me tengo que dar toda la vuelta? Ok Es necesario Tú, háblame Bienvenida a este mundo Ten cuidado con tus decisiones Solo hay una oportunidad Ah, odio los juegos con decisiones Para entrar necesitas una llave ¿Por qué siempre me piden llaves? La llave se encuentra lejos de aquí En otro lugar Sabía que debía tomar la opción 2 De hecho, yo también sabía Que debía tomar la opción 2 Siempre me va a mamar con las opciones Debes ir por el subterráneo Buena suerte O sea, tengo que ir por ahí arriba Aquí no hay nada Por aquí no hay nada Ya lo dije yo, Eva Gracias Porque hay un camino por acá Definitivamente aquí no hay nada Ok Subterráneo No tengo miedo a pasar por un lugar oscuro como este Aunque ¿De dónde sale esta luz? No importa Adelante Por aquí hay un gran secreto Pero hay alguien que conoce Un poco más Respecto al mismo Ok Ok Eh Veamos Un cadáver Definitivamente hay cosas bonitas Por aquí ¿Qué es eso? ¿Rocas? Más cadáveres Montones de tierra Más cadáveres Pero es Sí, yo también estaba viendo eso, Eva Por lo que veo hay muchos cadáveres No me gusta este sitio Para nada A mí sí me gusta Así que vamos a seguir explorando ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de risa es esa? ¿Por qué? El esqueleto más flayte que he visto O más chileno Debería decir Como sea Me cayó bien ese esqueleto ¿Puedo hablar contigo? Son todos iguales Oh, Dios mío ¿Por aquí qué hay? ¿Cuántas veces puedo equivocarme? Te vas a equivocar siempre Porque yo quiero explorar Todos los lugares Déjame pasar Señor esqueleto ¿Por arriba o por el lado? Ups Camino equivocado ¿Oro? ¿Qué oro? ¿Qué oro? ¿Cuál oro? Yo quiero oro ¿Dónde hay oro? ¿Por arriba? Oh, espera Por aquí hay alguien Que sabe algún secreto ¿Qué es eso? Mmm, sí, esa sería una buena banda sonora No es por aquí, pero yo quiero ir por aquí, Eva Hola Hola Hola, uff Barrer por aquí y por allá es cansador Sobre todo cuando barres Dentro de una cueva ¿Y por qué barren una cueva? Por cierto, ¿sabes que el subterráneo habita una persona que no debería salir de allí? He escuchado que antes era amada por todos Pero que ahora está algo loca Barrer aquí, barrer acá Mmm, místico Ok Y subir supongo Mmm, eso es una mariposa 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 Voy a dejar de distraerme ¿Qué demonios? Mami, no quiero ir a la escuela Ay, qué hermoso Ok, ¿qué más hay por aquí? Un bosque, más mariposas ¿Qué es eso? Una gallina Ballina 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 Polas Soy un simple pollo Sí Pero Me parecía así interesante ¡Es un pollo que habla! Oh, Dios mío Aquí no hay nada Y por aquí Quizás debería haber ido por arriba ¿Por qué me atoré con ese árbol? Ok, veamos qué hay por ahí arriba ¿Qué es eso? Ok, ¿qué es eso? Ya no me gustó eso No volveré a tocar cosas extrañas ¡Hola! ¡Hola! Este mapa, si lo miras de lejos Tiene una imagen oculta ¡La, la, 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 la! Ojalá pudiera verla de lejos Pero no puedo verla de lejos Déjame dormir ¿Por qué la gente está durmiendo aquí? ¿Por qué hay tantos sitios Por dónde ir? ¿Por qué? Ay, no Por aquí parece yo no ver nada Entonces, ¿qué había por el otro lado? Vamos a ir a explorar Por aquí no era Por aquí no era Con calma Ahí sí ¿Por qué me detienen las mariposas? ¿Por qué me detienen las mariposas? ¿Holi? ¡Rubius! Ok, no Muy buenas, criaturita del señor ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De casualidad usted sabe dónde encontrar una llave para abrir un portal? ¿Para abrir un portal? Sí, tengo una llave Pero no sé si será la que buscas Toma la llave para revisarla Sí, es la llave Pues muchas gracias De nada Guardando Por aquí no hay nada ¿Qué hay por ahí arriba? Mariposas Oli ¿Sabías que el creador de este juego antes se llamaba Dragón Negro X? Sí, sí, lo sabía Pero por motivos de madurez humana decidió cambiarse el nombre a Godichi ¿Sabes qué significa Godichi? No, y he tenido esa duda desde siempre ¿Podrías decir qué significa Godichi para no quedarme con la duda? Te iba a contar una curiosidad Pero al parecer se me olvidó Te odio Te odio Te odio Yo quería saber por qué se llamaba así Ok Quiero avanzar Ok, aparentemente ya me di vuelta todo el mapa Sin embargo todavía no quiero saber cuál es la imagen oculta ¿Cuál es la imagen oculta? Algún día lo sabré Y ese día no será hoy Subterráneo Así que ahora supongo que tengo que volver Música Por aquí no era Necesito hacer esto antes de irme Háblame Es hermoso Ya, déjame irme Y ya salimos de aquí ¿Por qué salí de este lado? ¿Por qué la escalera está para ese lado? Ok Ya necesita una llave para este portal Y por este lado no es Mmm Tener que... Pero, 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 pero Por favor Godichi ¿Por qué está esta tipa que está al lado mío Otra vez ahí? Explícame eso O, o, o Esa otra es un fantasma No, en serio ¿Pero por qué está ella ahí? Se supone que no debería estar O al menos eso creo yo O puedo tomarla dos veces Veré si puedo tomarla dos veces Veré si puedo romper el juego así Creo que ya no O sí No, definitivamente no Deja Ahí sí No sé por qué no controlo bien Cuando estoy corriendo Y ahora al fin nos vamos Tienes la llave Puedes pasar Pero, ¿y la puerta dónde? Ok Acabas de caer Eso fue todo ¿Qué? Espero te haya gustado la demo ¿Qué demó? Ni... ¿Qué demónica ocho cuartos? Me maté caminando y corriendo Para conseguir llaves Para descubrir qué hago aquí Y me dices que se acaba así como así Oye, pero si no tengo más cosas para ti Créeme que haría más cosas Pero no me da el tiempo ni el dinero En fin, espero que hayas disfrutado del juego Por cierto, esto aún no termina Hay más secretos por ahí rondando Por lo que vi, ambas serán castigadas Por hacer trampas Ah, por cierto Tú me olvidarás por contar ¿Dónde está? ¿Qué? Está bien Acepto mi destino ¿Qué? Al fin descanso en paz Ok Gracias por jugar ¿En serio? ¿Y eso fue la demo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? Porque quiero saber cuál era la otra opción Ya Nota Cuando excedas al menú Solo privan las palabras destacadas Esto ya lo leímos Ya, cuando llegamos a un lugar Que no conocemos ¿Qué haces? ¿Saldrías a explorar todo lo desconocido? ¿Te quedarías en un rincón? ¿Llorarías? Esta es la historia de Eva Tu historia Dime ¿Qué harás? Voy a elegir la opción 2 Para mover tus a las flechas de dirección Presiona X para correr Presiona Enter para acceder al menú La tecla de interés es ¿Cuál era la tecla de Enter? La que tiene una flecha que apunta hacia la derecha En forma de la invertida que apunta a la izquierda ¡Aaah! ¡Aaah! Ya lo sabía Y ahora vamos a hacer todo rápido Necesitamos una llave Y buscarle la hierba alta No puedo simplemente Ir a este árbol y hacerle clic Se encontró una llave Sí, una llave Ya sé dónde usarlo Y ahora sí Vamos a elegir la opción 2 Bienvenido Has encontrado la llave Enhorabuena ¿A qué parte deseas viajar? Te advierto que no hay retorno a este punto ¿A dónde debería ir? Opción 2 Si así lo quieres Suerte Ese mensaje me suena algo extraño Veamos qué sigue ahora Ok Cristal Soy el cristal de tiempo ¿Cuándo me puedo guardar? Sí Guardar Sí Quiero guardar mi estado Vamos a guardar en el archivo 2 Hola monja Oh, pequeña criatura del creador ¿A qué sé de tu visita? Hola Me llamo Eva Y pues No sé qué hago aquí La verdad es que a mí también me gustaría saberlo Bueno, pequeña criatura ¿Te puedo ayudar a encontrar el camino? ¿Debo pedirle ayuda? Sí Sí, por favor ayúdenme Está bien La ayuda que puedo brindar es solo una pista para ti ¿Una pista? Claro Ya me están hartando las pistas Lo que buscas no está aquí Está en otro sitio Sabía que debía tomar la opción 1 Debes ir al subterráneo En las dos opciones sabía que ir al subterráneo Eva Ya Por cierto, necesitarás esto Recibiste una llave Gracias señora ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Bosque 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 Más bosque Más bosque ¡Pollito! Pollito Pollito Si ve a mí o el mapa es un poco similar al anterior Yo creo que sí Este mapa es similar al anterior Este tipo está dormido Aquí está el puente que me lleva hacia el otro lado Eh Contigo A ti te odiaba Y te voy a seguir odiando Suéltame Ahora que lo pienso Si elijo este camino No tengo a mi acompañante Mi acompañante No tengo a mi acompañante Mariposas Denme permiso Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué hay en el agua? Ah Es un Es una planta Eh Me emocioné por nada Eh Plantas en el agua Por aquí no hay nada No hay nada Aquí me hacía daño ¿Por qué me hago daño de nuevo? Porque soy especial Oli Oli Si el mapa tiene una figura Que no voy a descubrir Jamás Y Ella estaba dormida Y había que avanzar por aquí No, espera Ups No es por aquí Ups No es por aquí Si sé que no es por aquí La chica que va Recibe aquí Mmm Esa sí se dio Una buena banda Sí El mismo diálogo Estaba riendo En una cueva Ok Místico Vamos a avanzar Por aquí Ok Avancé al ir Hacia arriba Ya No tengo miedo De pasar por un lugar Oscuro como este Aunque ¿De dónde sale esa luz? No importa Adelante Ya me quedé Sin Oro ¿Por qué siempre Que voy por aquí Dice oro? Porque Este Este para mí Es una montaña de tierra No es oro Eva Camino equivocado Debería dejar de correr Correr es malo No Le atino Al cuadrito ¿Cuántas veces Puedo equivocarme? Puedo equivocar Muchas veces Supongo que Este esqueleto Seguirá diciendo El mismo diálogo Sí Mis decisiones Podían cambiar La historia Del juego Mentira Por lo que veo Hay muchos cadáveres No Este espesito Pero Definitivamente Son los mismos diálogos Solo que En vez de ir De adelante Hacia atrás Vas de atrás Hacia adelante Supongo Yo lo veo Todo similar Como sea Ups No es por aquí Puedo recuperar A esa persona Yo Quiero Ir contigo Déjame hablar Contigo Sí Son los mismos diálogos ¿Me llevarías contigo? Sí Llevémosla La señorita desconocida Me cae bien Aquí era Donde había Cusar la llave Supongo Si ya sé Quien es por aquí Eva Por favor La monja Yo quería saber Si había algo Por aquí Pero aquí no hay nada ¿Acaso seré por fiada? Tú no Pero yo sí Quiero explorar Quería saber Porque creo que No hablé con este tipo Antes Este juego Se hizo con el fin De machacar A otros No lo divulgues ¿Machacar a quién? No me has visto Sí, sí Te he visto ¿A quién quieres machacar? No me has visto Sí, sí Te he visto Y te sigo viendo Ya no sé A quién quieras machacar Pero me viene dando igual Por aquí no hay nada ¿Cómo que no hay nada, Eva? Aquí está la puerta Tienes la llave Puedes pasar Pero ¿Y la puerta dónde? Y ahí de nuevo se cae Eso fue todo Y Definitivamente Elegir la opción 1 Y la opción 2 No influye en nada Solo vas de Adelante hacia atrás Y de atrás hacia adelante Dependiendo de la opción Que elijas Ya La persona Que venía conmigo Se muere Gracias por jugar Y hasta aquí Ha llegado Esta demo Ok Sigo pensando A qué se refiere Ese encapuchado Como sea Hasta aquí Llegó esta demo Y espero Les haya gustado Y si no les gustó Pues me da igual Como sea Ehm Sería Adiós ¿Por qué pinche rayo Estoy grabando el escritorio? Ok Adiós Adiós Adiós